A partir de este lunes, los niños hasta los 14 años podrán salir de sus casas a dar un breve paseo, a unos 500 metros, siempre en compañía de un adulto, pero esto por supuesto que ha puesto en alerta a los padres de familia, porque en España, luego de varios días en los que a los niños también se les permitió salir, el número de casos en pequeños contagiados de coronavirus ha aumentado considerablemente. Desde este lunes 18 de mayo, los niños hasta los 14 años de edad podrán salir de sus hogares por un periodo de 30 minutos a 500 metros de su domicilio. Entre las 12 del día y las 6 de la tarde, siempre con un adulto. No podemos ir a supermercados, mercados, bancos y usar transporte público. Solo podemos alejarnos hasta 500 metros de nuestras casas, es decir, cinco cuadras. Tenemos que respetar la distancia entre las personas y el uso de la mascarilla, es obligatorio. Sin embargo, a muchos padres de familia los embarga la preocupación, y es que muchos se preguntan si nuestro país está preparado para esta medida. Por ejemplo, España adoptó esta política y permitió la salida de niños acompañados por adultos, y el número de contagios de coronavirus en los menores aumentó considerablemente. Los niños se contagian fácilmente. Es más, los niños en general suelen ser portadores asintomáticos de virus o bacterias. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden tener el germen, no hacer enfermedad, ser asintomáticos, pero sí contagiar a otras personas. Los patrones clínicos del virus no están del todo claros, especialmente en los niños. Si bien la mayoría tuvo fiebre, tos y dificultad para respirar, hay otros que no presentaron molestias o que presentaron otras poco comunes, como náuseas, vómitos o dolor estomacal. Pueden tener síntomas que no solamente sea el cuadro respiratorio de mosquitos por la nariz. Hay síntomas que pueden ser poco identificados con ellos, como el dolor de la garganta. Pueden tener tos, pero también suelen tener enfermedad diarréica. Pueden tener diarreas y dolor abdominal. Sin embargo, el aumento en contagio de los niños en España no se debería a que su sistema inmunológico esté más deprimido o a que sean más propensos al virus, sino a que precisamente ya están saliendo de sus hogares. Para el pediatra Abel Salinas, que los niños den un paseo corto al día es más bien beneficioso para su salud mental. Estos paseos van a tener enormes beneficios para los niños si los comparamos con el riesgo mínimo, si es que se toman todas las precauciones. Además, recomienda de igual manera tener todas las medidas de prevención para con las personas que presenten comorbilidades y adultos mayores.